Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Nos contabas que prácticamente hay controles, pero mucha gente en Paysandú nos decían. Sí, la verdad que sí, duele un poco, porque hay algunos que tenemos que salir para trabajar, porque la situación está difícil en el país y hay que parar la olla, obviamente. Pero sí, en Paysandú la verdad que da un poco de indignación, porque jugando al fútbol y la gente como si estuviéramos de paseo. Cuando en todos lados estamos haciendo caso, la mayoría de la gente a conciencia, en otros lugares del país estaba todo de su lado, pero ahí en Paysandú la verdad que jugando al fútbol y de picnic da vergüenza. Te llamó la atención. Sí, la verdad que sí. Estás con los controles, con gel, con el lavado de manos, con la familia. Venimos con todo y a veces tratamos de salir, el que sale solamente a trabajar si es que hay que trabajar, porque entendemos que es así, que es el camino, lo entendemos clarito. Muchas gracias. Gracias.